Se estima un crecimiento en la economía nacional y una baja en la inflación interanual para finales del 2022, así lo revela el tercer análisis trimestral de la economía, publicado por el Instituto en Ciencias Económicas de la UCR. La tasa de crecimiento del 2022 va a rondar el 3.48%. Esa tasa de crecimiento es un poco más alta que la del Banco Central, que era de 3.4, pero creemos que la economía se ve que va a caer más o menos en ese rango, en 3.4 o 3.5. Creo que son buenas noticias porque son tasas de crecimiento relativamente altas. Con respecto a la estimación a la baja de la inflación interanual, según el experto, esto se debe a que los precios de los combustibles han dejado de aumentar. Además de que hubo aumentos fuertes durante el final del año anterior, entonces empezamos de una base más alta, entonces el cambio va a ser menor y entonces esperamos que la tasa de inflación interanual empiece a bajar los siguientes meses. Robalino explicó además que eso no significa que los precios vayan a bajar, sino que el crecimiento de los precios se va a reducir. Esto último es una luz de esperanza para los habitantes del país. Otro aspecto positivo revelado por el informe son los niveles de empleo. Comparado con el año anterior, las tasas de ocupación han aumentado y se ha visto que el incremento ha ocurrido en todos los niveles, tanto en los puestos de calificación baja como en los de calificación media. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias!